2. Megan Fox tiene una doble, dicen en redes sociales al ver las fotos de la modelo brasileña Claudia Allende, quien ha firmado contratos con marcas de fitness y moda y se ha posicionado como una celebridad en Instagram, donde ya se ha firmado una doble. Ya suma 10 millones de seguidores. Ya tiene más gente que la sigue en su cuenta que la propia Megan Fox, aunque parte de la fama que ha ganado es por su parecido a ella. La joven dejó Brasil y vive en Los Ángeles, eres la isla más hermosa de Norteamérica, perfección divina, le escriben en sus redes sociales, es la primera mujer que recibe un balón de oro. Y le piden que haga twerking y Annette García se atreve, a más, recibe críticas y arma escándalo entre las influencers más importantes modela en Costa Rica un bikini blanco. La incluyeron en la lista de las 15 influencers más importantes según la revista Forbes. En 2014 participó en el concurso Miss Bam Bam, donde se eligen las mejores retaguardias de Brasil. Tenía 21 años de edad en aquel entonces y estuvo muy cerca de ganar el concurso. Quedó en segundo lugar.